Estamos con el Ministro Hensel, bueno, un día hoy por hoy para festejar entrenamiento que muchos pensaban que era la seguridad vial, pero al final se terminó siendo técnicas y tácticas para manejar mejor en San Juan. Por supuesto, a ver, la idea era comenzar el año 2022 con un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que depende del Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Gobierno para avanzar justamente en todo lo que tiene que ver con fortalecer la seguridad vial en la provincia de San Juan. Y empezamos por un sector que nosotros creemos que es fundamental porque, bueno, si hay una provincia en la que hay muchas motos circulando es precisamente nuestra provincia. La utilizan fundamental, perdón, y pensamos nosotros que teníamos que apuntar a quienes utilizan la moto para trasladarse a su trabajo, a aquellos que utilizan la moto como un instrumento para poder prestar algún servicio. Por eso firmamos un convenio con FOEVA. Y se han capacitado, vamos a terminar la capacitación el día de mañana con 500 personas capacitadas. Entonces, por un lado, es la parte de contenidos, también que es fundamental. Mire, a partir de los 40 kilómetros por hora en adelante ya hay riesgo de vida. con lo cual es fundamental que nosotros desde el Estado podamos capacitar a los usuarios de los motovehículos para que, bueno, con los sistemas de frenado, las maniobras, de manera tal de disminuir el riesgo lo más que se pueda. Y a su vez, por supuesto, acompañar con una serie de elementos que son fundamentales, como es el casco, por ejemplo, como son los chalecos refractarios, para que, bueno, eso pueda hacerlos mucho más visibles. Y esto es una forma de preservar la integridad física de nuestros ciudadanos. Y a su vez vamos incorporando algo que es fundamental, la cultura de la seguridad vial. Y a su vez estamos llevando adelante un proceso de actualización de contenidos para el equipo de seguridad vial del Ministerio y también para los instructores de MICAR. Así que es una política... ¿Por qué ha sido a cupo completo? Sí, por supuesto. Esto es algo que nos ha pedido el Gobernador, que trabajemos mucho. Así que, bueno, le estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Hemos puesto todo el equipo del Ministerio, la Secretaría de Tránsito y Transporte, la Dirección de Tránsito, la Dirección de Transporte. Están todos trabajando en conjunto con la Agencia de Seguridad Vial, que está haciendo una tarea muy importante en todo el territorio nacional. Así que yo creo que son políticas que debemos intensificar de manera tal de que le demos a la gente mayor seguridad y no tengamos que lamentar víctimas en el tránsito. Ministro, lo cambio de tema. Sobre Red Tulum, cuando empezó el año, que comenzó también el pago de boletos, hubo una explosión de casos en las empresas. Los empresarios salieron a decir que había menos unidades o más demoras porque había muchos casos de COVID. ¿Se ha podido solucionar esa situación? ¿Intervinieron ustedes para ver cómo lo podían solucionar y no perjudicar al pasajero? No hay duda de que hay una especie de explosión de contagios de COVID en todo el territorio nacional. Entonces, inmediatamente nosotros sacamos una resolución a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte para volver al sistema de protección de los choferes. Porque, bueno, si no, efectivamente se producía una afectación en el funcionamiento. ¿Por qué? Porque lo que salía en la aplicación no lo podía, por ahí, hacerlo coincidir con lo que estaba pasando en la realidad. Así que, bueno, eso fue lo que hicimos. Y, bueno, de alguna manera se ha podido estabilizar. Actuamos prácticamente de forma inmediata. Cuando nosotros nos avisaron, me reuní con el Secretario de Tránsito y Transporte y le di la instrucción de sacar inmediatamente la resolución y volver al sistema de protección de los choferes.